bueno buenas tardes amigos bonsaicas y bonsaistas pues hoy os quiero hablar de de una planta porque propiamente no es un bonsai y bueno ya eso lo sabéis más más que de sobra que que esta planta llamada por tulacaria afra también llamada vulgarmente zuculenta grasas bueno le dan varias definiciones por ahí no y bueno quería hablar un poquillo de ella porque aunque no se considere un bonsai pero si la podemos trabajar como bonsai y de hecho quién no ha tenido una por tulacaria afra en su jardín de bonsai no todo el mundo hemos pasado por ahí yo yo pasé también y de hecho pues mantengo pues mantengo muchas de aquellas que empecé con ella hace 30 años con el bonsai empecé antes ya os lo he contado en un vídeo del canal que no sé si está ya editado pero bueno ya lo veréis también y cuento un poco mi historia de cómo empecé yo en esto hace ya 44 45 años no me acuerdo ahora bien tendría que ser los cálculos bueno y perdonarme por la garganta que todavía estoy un poco pillado de la bronquitis estoy tardando en salir me han dicho el médico que aproximadamente tres semanas y bueno y de vez en cuando pues me quedo un poquillo afónico y me falta la voz no bueno y quería hablaros un poquillo de ella estaba diciendo que es una planta de la tipo grasas o suculentas y que aunque no se considere bonsai porque es una planta no es un arbusto de un árbol no pero si podemos trabajarla como como bonsai como bien he dicho y que nos han dado pues a lo largo de nuestra historia cada a cada uno como bonsaista habrá personas que digan hostia pues yo no yo no 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 he pasado por esa fase bueno pues habrá personas que no que no han pasado por eso pero muchas de las personas que estamos en esto metido del bonsai en esta bonita afición pues hemos pasado por ella no y yo sigo manteniéndola después de cuando conseguí la primera que hace 30 años de hecho de esa que conseguí hace 30 años es de las que es quejado y tengo una barbaridad no hoy os quiero presentar esta que aún es que es el chiquito que hemos hecho hace dos o tres meses tengo muchos más y después de esta vamos a presentar una de mis grandes de las grandes y ya os digo que todas han salido de una que tuve que le llamo yo la portulacaria madre que hoy en día ya no está en mi poder murió por fallos de en aquella época no menos más que es queje bastantes troncos para su formación y entonces los es queje no y todavía pues tengo algunos de de aquella planta madre no y por qué no tengo no la tengo ya perdón pues como iba diciendo se me murió y se me murió por por qué por exceso de agua esta planta como los cactus nos quiere agua apenas de hecho cuando se plante se queja se deja dos o tres días que seque las extremidades en un sitio sombreado donde no le de eso directo y después cuando se planta los primeros días de plantado no hay ni que siquiera regar para provocar la quemita raíces no y bueno y como iba diciendo no nos ha dado mucha alegría porque salvo que la reguemos mucho que fue por la que se me murió esta que tenía un nevari de aproximadamente unos 20 centímetros 20 y tanto pues salvo eso que hice que cometí ese error de regar mucho pues es una planta muy dura una planta que nos da mucha alegría cuando estamos empezando en esta afición y que y que si se puede trabajar como bonsai aunque se considere que no es un bonsai pero si se puede trabajar como como un bonsai no bueno pues el trabajito de hoy va a ser este esquejito que ya ha emitido algunas ramas bastante largas y demás porque estamos haciendo los tipos sojín o mabe pues vamos a pegarle una pequeña poda de pinzado vamos a pegarle una pequeña poda de pinzado vamos a ver qué posibilidades tiene todavía es muy joven para alambrar pero bueno ya la vamos a ir preparando para lo que queremos formar con ella vamos a seguir la línea del tronco y entonces pues vamos a prescindir de esta rama bueno podríamos en realidad podríamos alambrarla y podríamos formar aquí otra rama es muy larga vamos a cortar el lápice se va para acá pero como aquí tenemos otro pues vamos a cortar aquí para que el lápice ahora siga la línea de curvatura de lo que es la base del tronco tiene un nevari bastante interesante de unos tres centímetros veis que la línea sigue a izquierda después se viene a derecha y después la tiramos otra vez a izquierda esta sigue siendo muy larga y para que no coja mucha fuerza vamos a pinzar aquí que se abre ya en dos yemas vamos a pinzar ahí ahora si acaso le tiraremos un alambrito para abajo quitamos esta que se va a quedar que te va a tirar para abajo y simplemente va a que veáis que esto también se puede trabajar como bonsai esta que se viene por el interior muy para arriba la cortamos esta me interesaría me hubiera interesado me hubiera interesado más baja incluso la podríamos eliminar pero bueno también está muy graciosa podríamos también alambrarla un poquito y la cortamos ahí está igual a que ya se abran aquí en dos yemas pinzamos esta como se ha abierto aquí vamos a pinzar ahí y ahora la doblaremos con un galambrito bien esta que viene del frente esta que viene del frente vamos a quitar esta ahí que veamos bien ahí vale bueno bien vamos a cojar un alambrito y vamos a alambra eso y poco más, simplemente una podita de esta ya podemos pinzar aquí también para que se vaya abriendo a este inicio de arbolito, vamos a curvarlo un poquito más aquí esto es lo que hemos hecho al inicio de este trabajito de este esqueje que lleva ahí un par de meses aproximadamente tres y ahora vamos a traer la grande y os voy a presentar una de las grandes, tengo más, tengo muchas, pero os voy a presentar una de mis grandes, una de mis preferidas que no va mal con el tiempo que tiene, que tiene aproximadamente, puede tener unos cuatro años o tres años aproximadamente y no va nada mal, ahora os la presento y la conocéis y vamos a hacerle también igual que esta, un pequeño trabajito de de pinzado, predisposición de las ramas ya un poquito mejor colocadas de lo que las tenía, que ya de hecho viene un poco ya orientada de meses atrás ¿no? pero bueno os quiero ya hacer algo más en serio las malas hierbas estas me ponen negro pero se ha traído dos sustantos para arriba y todo ahí, bueno, pues esta finiquitada os voy a presentaros la que la conociéseis ahí los granitos ya están derramados bueno, y ahora vamos a preparar a grande ahí, vamos a preparar a grande bueno, ya hemos preparado una de las grasas o suculentas o portulacaria afra de las grandes y bueno, pues como podéis ver esta pletórica no tengo creo ninguna imagen de su primer trabajo pero bueno, os cuento un poco la historia de este esqueje este esqueje pues tan solo era hasta aquí mirad la cicatriz esta ya como ha cicatrizado en estos tres cuatro años que llevo formándola aquí tiene una cicatriz que ya está casi tapada que no se observa este esqueje, hasta abajo está donde está metido la maceta está metido en una maceta de entrenamiento donde la cultivamos como esqueje y para el año que viene ya la voy a pasar a una maceta de bonsai aunque no sea un bonsai, pero la trabajaré como un bonsai y bueno, pues como podéis ver ya tiene una primera formación hecha a lo largo de estos años hemos ido seleccionando alguna que otra rama y podéis ver que aquí tiene la primera rama aquí tiene la segunda tenemos una rama trasera aquí esta podría ser la tercera pero no me gusta mucho como sale hacia adelante lo más seguro que con el avance de este árbol lo más seguro que esto para el año que viene para no desperdiciarlo este año porque ya estamos fuera de época de esquejar porque estamos ya a 4 de julio pero lo más seguro que esto lo cortemos para el año que viene y sea un futuro arbolito de afra lo cortaremos por aquí y dejaremos que salga una rama mucho más predispuesta aquí en la curva y a lo mejor incluso anulamos esta y convertimos esta en primera y aquí la segunda ramas traseras, tercera, cuarta y el lápice, ¿no? si podéis observar tiene bastante movimiento, ¿eh? primero tira hacia la derecha, después hacia la izquierda, después hacia la derecha y ya tenemos aquí las ramitas para lápices, ¿no? pues simplemente vamos a hacer una pequeña limpieza y un pinzado y veremos cómo queda después del trabajo esta pórtula caria, ¿no? vamos a empezar, por ejemplo, aunque ya he dicho que esta rama la vamos a trabajar como otro árbol distinto para el año que viene pero bueno, como todavía no podemos quitarla pues vamos a empezar desde la primera rama aquí hay algunas ramitas que salen hacia el frente y que le van a quitar visión al tronco entonces las anulamos ya otra vez ya las hemos cortado varias veces pero siguen saliendo y bueno, esta rama que sale hacia atrás la quitamos desde su inicio esta la dividimos ya aquí, ¿vale? vamos a ir echando esto aquí en la mesa, ¿no? porque se va a coger coloración, pero vamos a ir echándolo en la bandeja aquí ramas que salen para abajo las quitamos como esta, para que tire para arriba y bueno, simplemente es un pinzado como otra vez hacemos esta ahí, para que se divida mejor esta viene con mucha fuerza igual a ver esta la vamos a dividir aquí aquí algunas veces me pondré por delante de cámara porque no veo a ver que se viva y vamos un pinzado a ver la vamos un pinzado y termino y termino vamos un pinzado como esta para abajo lo solemos cortar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí ha llegado la poda y el pinzado, ahora vamos a proceder a alambrar algunas ramas para que vayan mejor orientadas y veremos el resultado final de este primer trabajo, porque esto simplemente se había ido podando a desmadre cuando íbamos viendo que crecía más de un lado que de otro, pero no nos habíamos preocupado por darle una formación concreta. Este es el primer trabajo ya que vamos trabajando un poco más concreto. Vamos a alambrar algunas ramillas. Gracias. 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 Me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.